audiencias o vistas así como medidas de coerción de la forma en que nosotros lo estamos haciendo de forma tecnológica y no está y me gustaría que si es posible la justicia nos presentara de que modo actúan los abogados si tienen un acceso en la cámara de su celular o como lo hacen pero de que si se está llevando conforme a lo que está planteado por el Consejo del Poder Judicial la Oficina de Atención Permanente como también donde no está la presencia de los abogados sino que a través de la videoconferencia se están haciendo las defensas y los planteamientos es interesante y es un mecanismo para darle continuidad a los procesos en el ámbito nacional es preocupante ya hemos criticado la las portadas de los periódicos como se está haciendo un esfuerzo amplísimo por hacer ver a uno de los candidatos como el humano como el que está aportando dinero el que está trayendo los médicos en esta crisis y yo le pregunto a la sociedad está correcto esto está correcto que se quiera vender el individuo humanitario que nunca conocimos de ese candidato porque es diferente cuando tú veas a un crujiminial como médico que es conocido por su forma altruista por su forma de comportarse a un individuo que nunca en su vida se le conoció ni siquiera en campaña y ya luego que es candidato se le quiere vender como el hombre que se está ocupando de la crisis por encima de lo que debe ser el liderato del gobierno y esto es preocupante pareciera que no se están interesando el gobierno en dar una cara de responsabilidad y una cara de trabajo en pos de recientemente con la declaratoria de emergencia y esto va también para los pueblos que se han alzado creyéndose que están inmunes o que no tienen nada que ver que debieran estar en sus casas y nadie protestando y no es al pueblo que le compete ya en estos momentos cuando se nos han suspendido ciertos derechos fundamentales sino es al Estado a decidir dónde y cuándo utiliza los recursos que tiene eso es lo que debe verse como información del Estado no la promoción de un candidato que es lo que se está viendo se están ocupando del candidato y no se están ocupando de decirle a la gente que desde la declaratoria de emergencia es a ellos que compete decidir si en Aguayo se establece que esos edificios que están a distancia del pueblo y que no están siendo utilizados todavía claro que sí que se puede utilizar ese recinto y convertirlo como en un centro regional o local de San Francisco de Macorís para tratar allí los casos es más ahí debiera estar un laboratorio instalado ahí debieran estar las pruebas es decir que aquí andamos mal mientras se daba la declaratoria de emergencia el Estado se le provee del mecanismo de que pueda utilizar unos recursos extraordinarios pero en cambio ¿qué recursos utiliza en ese mismo momento? la de honrar 395 millones de dólares a favor de Odebrecht para mí y si usted analiza cuáles son las cosas que puede utilizar el Estado en estos momentos de crisis hacer pagos corrientes o pagos extraordinarios de deuda o de compromiso no está dentro de los dentro de las condiciones que debe de asumir el Estado en momentos como este el Estado debe usar esos recursos exclusivamente para comprar o adquirir las pruebas que tanto se necesitan adquirir las mascarillas adquirir los ventiladores de lo contrario se nos está hablando de lo contrario no se está cumpliendo con el debido proceso no es cierto que dentro de la declaratoria de conmoción que podría ser este otro otra declaratoria si el Estado dominicano sigue o el pueblo dominicano sigue en una infectación sin control lo que vendría es un Estado de conmoción que estimo y espero ya no continúe la propagación el Estado no debió de pagar a Odebrecht uno de sus cómplices principales para estar inmiscuido en uno de los actos de corrupción más grandes y graves que ha visto la historia política de nuestros pueblos es irracional que se siga promoviendo más las acciones que hace un candidato que nunca fue de su forma de vida la de ser altruista y la de ser un colaborador social no les va no se le ve bien la publicidad hace tiempo que la publicidad debió de ser el control principal del Estado para promover prevención para advertir a comunidades de que no haga lo que está haciendo en Castillo en Pimentel porque todo entra en control del Estado pero aquí entra como una especie de libertad a media o de control a media y por eso no se le puede criticar a los demás porque ellos también están aprovechando al máximo o quizás más que a nadie estos momentos eso es para mí penoso y espero que el Estado y si es que va a hablar hoy el presidente asuma el liderazgo a él si podemos verle cuando se trata de asuntos que tiene que ver con la crisis que está viviendo el país y le voy a dejar pendiente y el pueblo tiene que tomárselo en cuenta que hace el Estado aprovechando el exclusivo espacio y escenario que le otorgaban préstamo o oportunidad de utilizar recursos para enfrentar la crisis utilizando préstamos para pagar a Odebrecht yo no lo comprendo yo espero que el gobierno asuma el control de la crisis y espero que de una vez y por todas tengamos posiciones firmes y contundentes referente a lo que está pasando en el país que la gente ya no siga dudando del ministro que la gente no siga teniendo miedo a la situación porque la incertidumbre da más miedo eso espero en este día si es que el presidente va a hablar muchas gracias bien muchísimas gracias Francis Rodríguez muchísimas gracias vamos nosotros en este momento vamos nosotros en este momento a leer la pregunta del día recordársela a los amables televidentes es la siguiente confía usted en las declaraciones del ministro de salud cuando afirma que no están ocultando están ocultando gracias